El increíble poder de la marca V volvió a desplegarse cuando el rey de las entradas agotadas provocó un aumento considerable en las ventas de la marca coreana de ropa de trabajo Nois. El nuevo Salvador Nois, que se lanzó el año pasado, se convirtió en un tema candente después de que se viera a Taeyung usando su sudadera Big Logo. ¿Qué es el producto? Las exportaciones al extranjero ascendieron a mil millones de wones. La marca abrió una nueva tienda recientemente.